Todas las películas de ciencia ficción que se adentraron en el difícil desafío de imaginar cómo iba a ser el futuro, llegaron a la conclusión de que los vehículos se iban a manejar solos. A partir de la llegada del auto de Google, el próximo gran paso son los camiones de sistemas autónomos. El tránsito por las rutas de todo el mundo es una de las grandes incógnitas de cara al futuro y por supuesto la alemana Mercedes Benz ya está planeando cómo van a ser sus camiones dentro de una década. Se parece mucho a algunos camiones actuales, pero el FT 2025 es capaz de circular por sí solo, al menos en las autopistas. Si bien los autos que se conducen solos ya no son novedad, este sería el primer camión de uso urbano y comercializado por una marca respetada. FT es por Future Truck y 2025 por el año en que ese modelo sería lanzado. Afortunadamente para los choferes esto no quiere decir que en 10 años deberían buscarse otro trabajo. Desde la automotriz aseguran que en esta nueva forma de circular por las rutas el conductor supervisa el sistema autónomo y el sistema autónomo supervisa al conductor. Este piloto automático permite la conducción automática que permite a su vez ahorrar combustible, aumentar la seguridad y además que el conductor pueda relajarse y descansar mientras el camión circula de forma automata. Los controles ahora se trasladan además a una tablet portátil desde la cual se puede supervisar al camión sin la necesidad de estar encima del volante. Así Mercedes Benz compara su sistema de pilotaje en autovías con el piloto automático de los aviones, ya que el nivel de inteligencia y seguridad de este sistema es capaz de conducir un camión en situaciones de tráfico real. La gran incógnita de este tipo de vehículos sigue siendo el costo de cada unidad. Hay que tener en cuenta que todavía hoy un escáner láser en 3D como los que se utilizan en estos innovadores sistemas de navegación cuesta algunas decenas de miles de dólares. Pero como ha ocurrido ya con los televisores de plasma, los DVDs o los smartphones, se espera que se encuentren nuevas formas más económicas de desarrollar esta tecnología para terminar de concretar el sueño de un futuro donde los autos no contaminan, no necesitan de las personas y pueden convertir a las autopistas en las rutas más seguras que hayamos tenido nunca.